Yo no sé lo que me pasa a mí, lo que me sucedió Tan solo sé que en mi casa todos cantan menos yo Por las noches mi mujer va saliéndose a pasear Y llega el amanecer queriéndome rematar Maldigo, maldigo mi suerte negra, casarme, casarme yo no quería Yo creo, yo creo que fue mi suegra que me hizo, me hizo una brujería Me dio pájaro macuar con corazón de conejo Ojo del águila real, o sesos de gato viejo Me dio pájaro macuar con corazón de conejo Ojo del águila real, o sesos de gato viejo Lo que más pesar me da y que más me causa pena Es ver que todos se van a gozar con su morena Y yo que soy desgraciado con esta suerte tan negra Tengo que estarme acostado acompañando a mi suegra Maldigo, maldigo mi suerte negra, casarme, casarme yo no quería Yo creo, yo creo que fue mi suegra que me hizo, me hizo una brujería Me dio pájaro macuar con corazón de conejo Ojo del águila real, o sesos de gato viejo Me dio pájaro macuar con corazón de conejo Ojo del águila real, o sesos de gato viejo Me dio pájaro macuar con corazón de conejo Ojo del águila real, o sesos de gato viejo Me dio pájaro macuar con corazón de conejo Ojo del águila real, o sesos de gato viejo Ojo del águila real, o sesos de gato viejo Acá teñale Ojo del águila real, o sesos de gato viejo Ojo del águila real, o sesos de gato viejo